Y para Bolivia ¡Vitamina! ¡A la ronda, a la ronda! ¡Vamos, vamos, orejitas, orejitas, orejitas! ¡Media voltita! ¡A la ronda, a la ronda! Dejar de quererte sería imposible Negarlo no puedo, tú eres mi delirio Linda guancaneña, quisiera que comprendas no seas celosa Linda guancaneña, quisiera que comprendas no seas celosa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vitamina! ¡A la ronda, a la ronda! ¡A la ronda, a la ronda, a la ronda, a la ronda! ¡Cinturita, tinturita! Pasando el río, pasando el río No se empuje, no se empuje No se empuje, no se empuje Anoche soñé, Virita, que dos negros me mataban Esos dos negros, Virita, eran tus ojitos negros Esos dos negros, Virita, eran tus ojitos negros Amorcito de mi vida, ¿por qué tanto me atormentas? Amorcito de mi vida, ¿por qué tanto me atormentas? Serán los sueños que tienes, los que hacen que me quieras Serán los sueños que tienes, los que hacen que me quieras Negrita mía, los que hacen que me quieras Negrita mía, los que hacen que me quieras Así, así Música El cielo se está nublando Parece que ya va a llover Mi corazón marchita Y si me quieres, ¿por qué no me abrazas? Vitamina 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 Como el sapito en la vertiente Ahora estarás contento Chalo Ahora estarás alegre Te quiero, te quiero diciendo Como el sapito en la vertiente Y nos vamos, y nos vamos Fuerza, fuerza Vamos con esas palmas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!